Hola, espero que te encuentres muy bien, me alegra que hayas abierto este canal, este video, que hayas llegado aquí por primera vez y te doy la bienvenida, te animo a suscribirte a este canal para que estés al día en los videos que se suben. Te cuento un poco de mí, yo soy Claudia, ese es mi nombre, yo soy la creadora del contenido de este canal y pues soy fanática número uno de la belleza, así que aquí podrás encontrar videos de reseñas de productos, tratamientos para el pelo, para la cara, cositas así que nos encantan a las mujeres y también, sin dejarlo de lado, el tema gastronómico o de cocina, así que vas a encontrar videos de cocina básica seguramente por aquí. Vas a encontrar muchas cosas que seguramente te van a gustar y van a ser de bendición también a tu corazón. Espero que te animes a suscribirte, que te animes a dejarme tu apoyo aquí, a estar pendiente de lo que puedas encontrar aquí. Que Dios te bendiga, un abrazo muy especial para ti y si te parece que este canal le puede servir a otra persona, te agradecería que lo compartas. Un abrazo y nos estamos viendo. Chao, chao. Chao. Chao.